Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio donde podemos hablar sobre todo lo que tiene que ver con la legalización inmigración a Canadá. ¿Y quién mejor para hablarnos de estos temas que una conexedora y experta? Ella es Angélica Blanco. ¿Cómo estás? Angélica González Blanco. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Se me hace tan difícil que me digan doctora. Eso creo que lo dejamos en Latinoamérica hace muchísimos años. Entonces estoy acostumbrada a... Se oye raro. Se oye raro. Se oye raro. Pero bueno, yo quise arrancar este segundo programa así con el doctora porque bien merecido que se lo tiene. Además, con toda esa trayectoria que tú tienes, Angélica, definitivamente hay que hacer el reconocimiento. Angélica, hoy vamos a hablar del refugio o asilo político. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos? Mira, la legislación doméstica de cada país lo denomina distinto. El asilo político es como el género y el refugio en la especie. Hablándote en cierta forma, el asilo político es la figura internacional que se firmó en 1951 después de la Segunda Guerra Mundial en donde la comunidad internacional decidió unirse para no permitir la persecución de una persona o de una nación por razones de religión, ideas políticas, nacionalidad, por su ideología política o por pertenecer a un grupo social determinado. Esa es la historia. Ahora bien, cada signatario que son los países que firmaron esa convención de refugio de 1951 que ha tenido un montón de protocolos, el más importante es el de 1967 y cuando ando en el protocolo quiere decir que esos mismos se reúnen y dicen ratificamos que esto lo vamos a hacer juntos. Esto nos comprometimos nosotros en proteger esta legislación. Pero ellos cada uno hacen la reglamentación de ese acuerdo internacional y esa ley internacional la asumen domésticamente de una forma distinta. Para Canadá en específico, el asilo político o le llaman asylum class, aquellas personas que adquieren la protección de Canadá estando por fuera del territorio canadiense. Ok. Y se conocen como refugiados o refugee, aquellos que piden la protección en territorio canadiense. Ok. En la persona que Jerry pide la protección a Canadá se llama refugee claimant, peticionario de refugio, que al final tanto el asylum class como el refugee class son personas que están pidiendo protección al gobierno canadiense basado en la convención de 1951. Claro, entonces eso quiere decir que yo puedo llegar como turista a Canadá y ahí empezar mi proceso de refugio. Bueno, si tú llegas a Canadá como turista y vienes huyendo de tu país, sí, puedes hacer tu petición y en inglés dice claim, puede ser un claim of refugee status, no haces un asylum claim, haces un refugee claim. Ok. ¿Por qué se dice un refugee claim? Porque la legislación doméstica así lo ha categorizado. Sin embargo, el espíritu de la norma del refugio está basado en la convención de Ginebra, en la convención de 1951, en la convención del refugio. Ok, perfecto. ¿Cuál es el proceso para solicitar el estatus de refugiado en Canadá? Porque muchas personas no saben qué es lo que tienen que hacer, a lo mejor piensan que son los mismos requerimientos que Estados Unidos. Supongo que pueden tener similitud, pero cambiará algo, variará algo. Bueno, el espíritu de la norma es igual en todas las países que son signatarios de la convención de 1951. Ok. Es decir, probar que yo soy perseguido por una de las cinco razones que numeré más temprano, pero cada país tiene la forma de cómo lo procesa. Ok. Entonces, en Canadá, la persona que tiene y que viene y que quiere confirmar que tiene un miedo de persecución por una de esas cinco razones debe, ese es el deber ser, llegar a territorio canadiense, ya sea portador de una visa de turismo y o de trabajo o llegó a territorio canadiense por medios legales, debe pedir su protección frente a las autoridades de inmigración. Ok. Qué bueno que aclares la parte de llegar al país de manera legal. ¿Qué pasa con esa gente que se va caminando? Ya no, no se puede, no está, no se está aceptando nada. Creo que creo que tuvimos esa experiencia y te invité a ti porque a mí el programa de radio recuerdo eso porque hablábamos de los caminantes que venían a pedir asilo político a Canadá, que eran aquellos que habían sido desechados por cualquier estado o por un estado del norte de los Estados Unidos y los traían acá. El 25 de abril del año 2023, el presidente Biden, junto con el primer ministro, Mr. Trudeau, firmaron a una atendum al acuerdo del tercer país en donde establece que ese acuerdo del tercer país no solamente va a tener efecto en los puntos de legales de entrada, es decir, en los puertos de entrada, entre Canadá y Estados Unidos la frontera es bastante amplia, sino que va a estar en force o que va a estar comandado a toda la frontera, independientemente porque medio las personas entran. Entonces si la persona entra de manera irregular, es detenida y pide asilo político, si no cumple con lo establecido en el acuerdo del tercer país, no aplica al asilo político. Ok, perfecto. O a la protección o refugio. Sí, hay que tener en cuenta, o sea, yo puedo entender muchas veces la situación en nuestros países, que la gente sale de manera desesperada, pero yo creo que antes de entrar a una casa uno tiene que por lo menos tocar la puerta y pedir permiso para pasar, ¿no? Me parece que las cosas hay que hacerlas de manera correcta. ¿Cuánto tiempo suele tomar el proceso de solicitud de refugio en Canadá? ¿Cuánto cuánto tiempo se está tomando para para que me puedan otorgar o negar el refugio? Fíjate que la ley contempla que un asilo político, un refugio debería terminarse, no un periodo no mayor a 60 días, pero eso no pasa. Ok. Eso fue una. Hubo un cambio en la ley en el año 2011, si no estoy mal, y quisieron implementar eso, pero el backlog nunca deja de existir. Yo llamo que es un backlog significativo, pero yo pienso que una persona en Canadá generalizando desde el momento que hace su solicitud hasta el momento que tiene la decisión puede pasar un periodo entre los ocho a los doce meses que está muy rápido, al contrario al censo de lo que pasaba a principios de los años dos mil, pero es un periodo, digamos que es personalmente normal, estándar. No existe, yo nunca un proceso es igual al otro, entonces no te puedo decir que bajo la ley, por lo menos mi respuesta técnica sería bajo la ley, no está previsto que el asilo político tenga un tiempo máximo de duración en evaluación, en el periodo de la evaluación. Ok, ok, perfecto. ¿Qué pasa en este momento? Yo llego a Canadá, pido mi refugio o asilo político, lo meto. ¿Qué hago para cómo puedo sobrevivir? ¿Me dan un permiso de trabajo temporal? ¿Hay algo que me permita a mí trabajar para mantenerme? Mira, lo interesante de este país es que en el momento que la persona hace su solicitud, por eso se llama refugee claimant, o alguien lo tradujo una vez como clamante de refugio, me parece un nombre bastante adecuado porque la persona realmente está clamando, no está pidiéndolo de una forma humilde en el español, sería muy bonito llamarle así, pero peticionario de refugio, la persona entra en el sistema, en ese momento inmediatamente obtiene un permiso de trabajo, cubrimiento de salud. La salud en Canadá es una salud social, entonces tiene un cubrimiento por algo que se llama Interim Federal Health Insurance, un seguro dado por el gobierno federal y en ese momento la persona entra en un sistema de restablecimiento, o sea que pueden ir a clases de inglés para aprender el idioma. Canadá es un país que no llega a los 40 millones de habitantes, es un país oficialmente bilingüe entre el inglés y francés, y el inglés es casi que el 70% o el 75% del país y el resto es francés. Las personas en este país tenemos que hablar el idioma oficial porque es como se maneja el gobierno, entonces, o la vida social, entonces la persona, el gobierno se ocupa del peticionario, de tal forma que le da las ayudas necesarias para que mientras que se restablezca no le falte comida, techo, hasta vestir, porque sabemos que Canadá está al norte del hemisferio, tenemos un invierno bastante fuerte, pero ahí es donde yo trazo la línea, el gobierno es un gobierno de buen corazón, consciente de lo que una persona clamante, cuando tú piensas un clamante te lo imaginas de rodilla, ¿no? Sí, claro. Es una persona que viene con esa angustia en su vida y el gobierno te acoge y te dice te voy a ayudar y ahí es donde, ahí trazo yo la línea porque las personas que vienen pensando que van a venir a vivir del estado de chévere porque quieren hacer las cosas como ellos quieren, ahí es donde yo digo no, porque la buena voluntad de este país no se puede tergiversar en tontería, claro, pero si es un país que tiene una trayectoria humanitaria y ha desarrollado un mecanismo o organizaciones que están alrededor de ese clamante de refugio o de protección que les permite sobrevivir hasta que tengan un proceso legal y otra cosa muy interesante y es que Canadá, el Ministerio de Inmigración recibe al que hace la petición, pero no es el ministerio quien decide esa petición ni tampoco la justicia regular lo decide un tribunal administrativo única y exclusivamente dedicado al manejo de procesos migratorios que se llama el Immigration and Refugee Board o la Comisión de Refugio e Inmigración de Canadá es un tribunal administrativo que es imparcial que es separado de la rama judicial que no tiene nada que ver con el Ministerio de Inmigración y que como tribunal funciona autónomamente independientemente entonces eso le da la seguridad al clamante de que su solicitud va a ser escuchada por una persona que teóricamente y técnicamente no debe tener ninguna parcialidad ni parcialidad ni hacia la parte de migración ni hacia la parte judicial perfecto está debidamente establecido en la ley que la persona es recibida es referida al Immigration and Refugee Board quien decide si sí acepta o no acepta su petición porque es que pedir así los políticos no es decir yo salí corriendo y pobrecito yo es que tengo que probar que una de esas cinco causales de persecución me afectan a mi directa y cuando hablo de que me afectan a mí directamente ese clamante tiene que probar y nadie tiene esa obligación y es cuando yo digo que salen corriendo y digo pero tienen que pensar antes de salir corriendo cómo voy a presentar mis alegatos y cómo yo debo ser responsable por mi caso de tal forma que yo esté vigilante de quién me representa cómo lo hago qué es lo que digo así tenga la barrera del idioma es momento de hacer una pausa ya regresamos con nuestra segunda parte de Angélica González estamos con miles de cosas que si no tengamos conocimiento del idioma tenemos que saber que una persona que pide protección tiene que hacerla con cierto preámbulo y con cierto cómo le llamaría yo como ecuación matemática que implica que yo debo probar número uno que soy perseguida que soy perseguida por una de esas cinco razones que tengo un agente de persecución es decir una persona que está detrás de mí de mí como individuo ok y puede ser un grupo al margen de la ley puede ser el mismo gobierno violencia doméstica perdón violencia doméstica bueno la violencia doméstica puede convertirse en una petición de protección ok cuando hay fallas del estado en protección a la mujer ok y hablo de la mujer porque la violencia doméstica se puede dar en los dos géneros pero en los casos en donde lo podemos determinar es por ejemplo en donde el estado por el cualquier estado soberano en el mundo tiene la obligación no es que si ellos quieren no la obligación de un estado soberano es la protección de sus conciudadanos ok entonces cuando hay un estado que no cumple con la protección a la mujer porque mira a la mujer como una como en el sentido de un problema doméstico como no es el problema de ella con su pareja con su marido y el hombre es el que manda y lo que tienen esas preconcepciones que lo podemos ver en estados fallidos en ese sistema donde la mujer ha sido abusada por años y donde hay una violencia en contra de la mujer consecutiva entonces en ese momento la mujer como un grupo social determinado llámese mujer falta de protección del estado podría ser la aplicación pero todo depende de lo que la persona está alegando claro totalmente esto me lleva a otra pregunta ¿qué tipo de documentos o evidencias son necesarios para respaldar el proceso de una solicitud de refugio en Canadá? fíjate lo primero y yo creo que esto es aplicable a casi que todos los países del mundo y es la primera la persona tiene que entrar en una narrativa de hechos cronológicos cronológicos que implique y explique a una persona que en su vida la ha visto que no tiene ni idea quién es que no conoce las circunstancias socioeconómicas en las que vivía ni políticas tiene que ser tan clara en esa narrativa y ahí es donde la persona va a presentar sus alegatos ahora esos alegatos que es esa narrativa que cuenta deben estar soportadas por las evidencias que tenga el problema es que cuando una persona viene con esa actitud de clamando imaginemos lo que viene de rodillas y que salió corriendo dime tú cuántas pruebas puede tener no obviamente obviamente el que sale corriendo no tiene no le da chance de nada no tiene tiempo de nada entonces en ese caso que es lo que hay que hacer cuál es el deber ser que es lo que hay de pronto en mi caso en particular como representante legal a veces estoy un poco difiero mucho de lo que el procedimiento dentro de la misma práctica legal en este país implica y es que existen pruebas circunstanciales que son pruebas que nos permiten probar alrededor pero no tenemos la prueba reina no pues no sé inventemos que que me persigue el grupo al margen de la ley yo que sé en Perú sendero luminoso que ya no existe pero para traer algo que no existe no herir a nadie exacto no puedo tener una carta de certificación de sendero luminoso que diga que me está persiguiendo obviamente pero puedo tener por ejemplo si intentaron secuestrarme y me golpearon el carro y en mi narrativa está ahí entonces la prueba de que el carro se golpeó que me tocó llevarlo en esto que fui y puse un denuncio a la policía y ahí es donde va uno de los elementos más cruciales en la petición de refugio en Canadá y es probar que tú fuiste algo que se llama state protection que tú hiciste y fuiste lo suficientemente diligente porque como dije antes el estado soberano tiene la obligación no es que si quiere es que tiene la obligación de proteger a sus conciudadanos entonces si yo soy de ese país yo tengo que probar que lo primero que hice fue decirle oye papá mira aquí hay alguien que me está pellizcando me está haciendo daño y ese estado no quiso no pudo o no tiene cómo defenderme y esas tres premisas las tengo que probar yo que soy el afectado entonces el hecho de que esté casi de rodillas pidiendo y estoy haciendo en sentido figurado porque no quiero que tu audiencia piense que estoy diciendo que están arrodillados porque a veces me pasa eso no quiere decir que la carga de la prueba te la quiten siempre tú que eres el que está en busca de esa protección tienes la carga de la prueba en todos los aspectos de tu proceso legal entonces algunos tendrán pruebas que sean mucho más eficaces pero nadie creo que pueda llegar a tener en todos los casos no sé que sea un caso muy obvio la prueba reina claro pero en materia de evidencia todo el cúmulo de pruebas circunstanciales en donde veamos por ejemplo en un estado fallido yo que sé no quiero hablar de ninguna dictadura conocida pero en un país X digamos que en una isla X donde hay una dictadura X y todo el mundo es de conocimiento público que hay esa dictadura podemos entender que si hay una persecución porque tú te levantas en contra de la dictadura en público y tienes prueba de que te levantaste en público es muy posible que tú vayas ahí a ser detenido si no te escapas así te comien los tibrones entonces tú prefieres que te coman los tibrones correcto a ir a una cárcel en donde te van a poner trabajo por socio entonces son todas las evidencias todo depende yo pienso que la columna vertebral es en la narrativa que tú presentes por eso es tan importante que una persona que está en esa en esa posición de huir se siente y yo siento y yo sé porque lo he visto durante 23 años sentada en esta silla que las personas tienen afán miedo hambre Ari tienen algunas personas le tienen miedo a una persona con uniforme sí claro hay personas que quedan o sea tocadas o sea que realmente les afecta el ver una persona con uniforme fíjate que yo cuando llegué aquí a Estados Unidos llegó un momento en que yo veía pasar una moto y yo me asustaba porque es que en Venezuela te roban los motorizados entonces era como que ese estrés que yo decía no ya hoy en día después de 15 años ya se me quitó pero al principio era fuerte bueno ahora imagínate una persona que es perseguida por su aspecto físico o por pertenecer a una nación cuando hablo de una nación me refiero porque a veces confundimos los conceptos la nación la nación no nación son aquellas personas que son que tienen la misma raza la misma costumbre pero no tienen un estado soberano alrededor entonces la nación judía hay judíos de todas partes del mundo claro es una nación lo mismo los gitanos son una nación entonces esas personas que por alguna razón tienen unas características por ejemplo personas perseguidas lo veo mucho en el Perú personas que son de las primeras naciones de las culturas mayas incas y todo eso que tienen y que tienen las facciones claro de indios y que son discriminados por eso y que son reconocidos sin ninguna otra cosa es muy duro que esas personas tengan le tengan confianza porque así sea un representante de la ley de Canadá ellos lo miran como una persona que de pronto es quien le va a hacer el mal claro entonces hay que tener en cuenta todos esos factores pero lo único que yo digo es que independientemente que yo sé que vienes con esa actitud de arrodillarte y pedir que te ayuden tienes que respirar tan honto y ser tan fuerte que tú puedas preparar esa narrativa teniendo en cuenta que ellos ni saben quién eres tú claro ni conocen tu medio social ni político ni legislativo ni nada para que puedas poner una imagen en palabra de lo que tú estabas sufriendo y irte a los puntos neurales no nos van a contar que irse de allá hasta la época de la prehispánica para contar la historia hay que ir puntualmente claro porque eso es lo que va a mirar el juez en el momento en que tenga la decisión entonces es bastante relativo pero requiere mucha educación de aquella persona y yo entiendo que no es fácil porque la persona viene en esa situación de correr claro y hay dos elementos que son supremamente importantes creo que son los decisorios y es el miedo subjetivo y el miedo objetivo el miedo objetivo es el que tú puedes probar que saliste corriendo y tenías en tu no que sé una mochila o un morral no sé cómo la llamará y te trajiste tus hijos como estaba y corriste y pasaste el agua el mar lo que sea pero el miedo subjetivo es tú tienes que probar que tú en tu interior independientemente de lo que hay afuera tú sientes un miedo por ser quien eres tú eso es una cosa súper intrínseca de cómo la pruebas y la pruebas con tus acciones porque una persona con miedo no vas a esperar vender el carro la casa la televisión no sé qué es que no tenía plata porque si no tenías plata no tenías miedo el que no tiene el que tiene miedo deja la casa el televisor la puerta abierta y sale corriendo y se va claro claro entonces eso es lo que van a examinar al final del día es una figura hermosa pienso yo a la que le debemos tener el respeto y la honra que se merece porque hay muchísima gente en muchísimos países he tenido el honor de representar gente en Latinoamérica obviamente porque mi primera lengua es el español pero también hay gente que viene de África y tú no te imaginas lo que sufren mujeres en esa parte del mundo entonces es una figura hermosa que está allí para ser respetada y no abusada y entonces cuando yo te hablo de que Canadá tiene toda esa mecánica y esa parafernalia para acoger aquel que viene clamante o a pedir protección hay trazo mi línea es porque hay mucha gente que ha confundido eso con tonteras o sea como ah es que en Canadá andan todos no en Canadá no andan todos en Canadá tienen la compasión claro de entender que ese que viene a clamar lo podemos acoger y siempre lo comparo entre un padre adoptivo y un padre biológico Canadá es ese padre adoptivo que decide abrazarte y decirte aquí estoy sin saber de dónde viene sí sí totalmente totalmente y no abusar no abusar del sistema porque es que el tema es que la gente se quiere se quiere colgar de cosas que no que no o sea te ayudaron por un tiempo ya recibiste la ayuda por un tiempo listo a trabajar tengo otra pregunta ¿cuáles son los derechos y beneficios que se le otorgan a los refugiados en Canadá? bueno el derecho que tiene un refugiado en Canadá es el derecho a un justo proceso que ahí para adelante no es ciudadano ni residente permanente en el país o ningún otro derecho tiene simplemente tienen derecho a un justo proceso hasta que ese proceso se fulmine los beneficios tienen muchísimos desde vivienda educación comida ropa y mucha compasión mucha sí si me he dado cuenta por lo que me dices me doy cuenta que realmente Canadá se toma muy en serio el tema de refugiados y así los políticos o sea entienden que tuviste que salir de tu país por una situación X y te abre las puertas te da techo te da todo y yo creo que definitivamente hay que hacer las cosas bien y hay que portarse bien me parece muy importante eso tú no le puedes quedar mal al país que te abrió las puertas y que te está dando una oportunidad de tener un mejor futuro y calidad de vida muy importante algunas personas he oído que que se quejan y dicen ay sí pero es que me da y yo le digo pero si vienes corriendo de otro país en ese país de donde tú vienes corriendo te dan eso si te parece muy feo o no te gusta la puerta está abierta Canadá no te está diciendo que te quedes aquí claro pero si es un país que tiene un sistema tanto legal como social preparado para poder atender a ese hijo adoptivo que viene clamando ayuda hay que valorar hay que valorar y ser agradecido existen programas de apoyo y asistencia para los refugiados una vez que llegan a Canadá claro desde el momento que pisan el país ok tienen donde dormir si vienen en tiempo de frío tienen ropa pues no va a ser una Luis Butón obviamente no pero van a tener van a tener la ropa necesaria para protegerse van a tener un plato de comida en su mesa y van a tener dinero claro y la oportunidad de trabajar porque apenas llegas y empiezas tu proceso de asilo político tienes la oportunidad de trabajar acá en los Estados Unidos totalmente diferente porque en los Estados Unidos tienes que esperar creo que son 90 días para esto meter la solicitud o como para que te reciban la solicitud no recuerdo muy bien cómo es el proceso pero mucha gente pasa mucho tiempo sin poder trabajar porque no tiene permiso de trabajo Canadá aquí están conscientes obviamente que ellos tienen que pasar por un proceso tienen que pasar por un proceso que va a tomarse un tiempo pero están conscientes de que se toman un tiempo y que las personas por eso te digo que lo comparo mucho entre un padre adoptivo y un padre biológico claro que el gobierno asume la manutención de esas personas mientras que les llega a su permiso de trabajo entonces esas personas entran al sistema social y van a tener comida vivienda salud y dinero mientras que su permiso de trabajo llega ok ahora tengo tengo otra pregunta ¿qué pasa si me asilo o refugio me lo niegan? yo puedo yo puedo apelarlo puedo o sea ¿qué tengo que hacer? ¿me lo negaron y ya me tengo que ir? ¿o hay una opción o una segunda oportunidad para presentar un mejor caso? no lo sé como te expliqué en Canadá los asilos políticos son escuchados en un tribunal administrativo independiente y este tribunal dependiendo como la persona llegó a Canadá si la persona llegó a Canadá por la frontera y tiene una un sujeto al acuerdo del tercer país esa persona no tiene derecho a hacer una apelación esa persona tiene tiene que ir a una revisión judicial toda recuerde que una petición ante el ministerio de inmigración o en su defecto al tribunal es una petición administrativa y como tal el recurso procedente en una decisión administrativa siempre es la revisión judicial que no es una apelación que simplemente es ir ante la rama judicial es decir ante la corte federal canadiense y determinar si la decisión que hizo ese adjudicador del tribunal administrativo está de acuerdo a derecho que él no haya cometido un error de hecho o de derecho es lo único que va a revisar la parte judicial perfecto si la persona entra con visa y entra por el parámetro legal y pide su asilo político tiene derecho a una apelación dentro del mismo o sea un tribunal superior dentro del mismo tribunal para de acuerdo en donde puede presentar pruebas de novo en donde puede determinar sin cambiar el alegato de apelar la decisión hecha en primera instancia y esa decisión también puede ser sujeta a una revisión judicial a futuro ok si eso es denegado la persona entra en un proceso que se llama en la salida del país porque cuando tú pides asilo político en Canadá y creo que es en todos los países del mundo la persona decide decir que quiere quedarse a vivir aquí permanentemente de tal forma que una orden de deportación es emitida en el instante y esa orden de deportación queda on hold queda pausada mientras que la persona tiene el justo proceso por eso te decía un peticionario de refugio lo único que tiene derecho es a un justo proceso claro ah mira que importante que pasa si me lo niegan está negadísimo su asilo su solicitud no procede pero yo no puedo volver a mi país porque yo tengo miedo que pasa que pasa en ese caso o sea no cumplir con los criterios de la persona o del juzgado que estaba evaluando mi caso hay varios remedios dependiendo del caso en particular si el miedo está dado en algo que puede llamarse razones que la persona podría tener alternativamente razones humanitarias y de compasión si está bajo las excepciones establecidas en la ley podría presentar un caso de razones humanitarias y de compasión que si ese es el caso siempre recomiendo que se haga simultáneamente o si la persona tiene sigue teniendo miedo y tiene pruebas nuevas puede ser sujeto a algo que se llama Free Removable Risk Assessment que es la evaluación del riesgo antes de la remoción y es un proceso conducido por el Ministerio de Inmigración antes de la remoción del país y es enforzado por o es eso está mal dicho ¿enforzado? no se dice está ¿forzado? ejecutado ejecutado por el Canadian Board and Service Agency que es la autoridad fronteriza del país o aduanera entonces son remedios pero todo depende de los alegatos por eso es que lo más importante es la narrativa de la que hablábamos hace un tiempo atrás y cómo qué es lo que alega la persona y la composición de la familia porque generalmente una persona que presenta un asilo político está bind se dice en inglés no está permitido que presente unas razones humanitarias o un pre-review o el risk assessment sino ha pasado un año desde el momento de la negación pero existen excepciones a la norma que si cumplen con esa excepción podrían pasarlo entonces cuando eso pasa bueno si se da la excepción se da por eso es importante tener un buen advice un buen consejo legal desde el principio porque reparar un proceso mal hecho al principio es la cosa más difícil que existe porque la historia esa narrativa es la que va a marcar el destino hasta el final tú no puedes decir en el principio es que me perseguí no es que me perseguí a la FARC no puedes inventar una cosa distinta en el camino porque eso es como cuando vas a las vegas y tiras los dados ya los tiraste no puedes recogerlos y devolverlos a cuadrar entonces es bastante interesante el asunto es de las partes más gratificantes para mí defender los asilos políticos porque creo que el asilo político se gana en primera instancia no creo en las apelaciones cuando he hecho apelaciones desafortunadamente no han sido mías pero pero no creo que un asilo político en el sistema canadiense y estoy hablando del sistema canadiense se gana en la primera instancia porque es como tú presentas la historia y como puedes corroborar el principal o la principal evidencia en un en un caso de refugio en Canadá es el testimonio del aplicante perfecto y si el testimonio está mal no hay nada que hacer no hay nada que hacer y bueno nada yo quiero hacer una aclaratoria que este programa su fin es netamente educativo entendiendo que todos los casos son diferentes y que contigo radio no está brindando una asesoría legal en este momento si usted quiere contactar a la doctora la abogada angélica la puede contactar directamente recuerden que cada caso es individual que si la vecina le pasó esto y que más o menos tiene lo mismo no señores todos los casos son diferentes y la recomendación es que busquen asesoría profesional que no se busquen el bueno bonito y barato porque muchas veces por estar buscando el bueno bonito y barato las cosas salen mal ok y bueno angélica definitivamente es una abogada de trayectoria en canadá que los va a guiar y les va a atender con el mayor de los gustos para que puedan tener un resultado exitoso angélica la idea es que ellos tengan información responsable que es mi lema y que ellos puedan tomar la determinación de qué hacer con su vida en el momento que tomen la decisión o que necesiten porque yo creo que en un asilo político no es cuestión de tomar decisión sino de buscar dónde me pueden abrazar cuando estoy de rodillas entonces tomar la decisión de la mejor forma y teniendo en cuenta que cada caso es único y que cada vida le pertenece a quien oí hace poquito a TJ que es uno de mis mentores favoritos y decía mi vida es una dictadura no una democracia de tal forma que yo soy el dictador de mi vida y nadie tiene que venir a opinar sobre la mía entonces la única dictadura de la cual yo soy favorable es de mi vida porque el dictador soy yo y yo decido qué hacer entonces a ellos los invito a que tomen ese ejemplo de TJ que me pareció genial en donde la decisión es tuya y no de lo que la gente te hable o te diga o lo que veas en las redes sociales que al final del día no son los que van a vivir las consecuencias de la decisión tomada totalmente bueno Angélica muchísimas gracias y nos vemos en un próximo programa con otro tema súper interesante gracias y recuerda que tenemos una cita dos veces al mes con nuestra amiga y abogado Angélica González Blanco síguenos en nuestras redes sociales arroba contigo radio punto us no sé no sé no sé Gracias.